de las imágenes que más ha quedado grabada en las últimas horas en las retinas de quienes vivimos en esta parte del planeta en Latinoamérica. Por supuesto, es la del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, saliendo esposado y con grilletes de su casa luego de haber sido detenido antier. Hoy, el ex gobernante se enfrenta a la posibilidad de una extradición a Estados Unidos y un proceso judicial que lo podría llevar a la cárcel durante muchos años. Un buen tiempo en ese país. Nuestra siguiente invitada es la doctora Catalina Barrero, profesora universitaria, vicerectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Con ella queremos pasar revista a esta materia. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí presente. Y bueno, empiezo por lo que yo describí en un principio. ¿Cómo se ha recibido en América Latina y cómo mira usted la imagen de un expresidente hasta hace poco poderoso y que el día que se lo detuvo se lo vio esposado con grillete? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Creo que América Latina sigue siendo un escenario poco, poco, que augura poca transparencia. Es muy doloroso mirar que el poder político, sobre todo, está siendo mermado por la influencia del crimen organizado. En el caso de Honduras hay temas muy particulares. El mismo presidente, el mismo expresidente en su momento de reelección, tuvo grandes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso político. Y evidentemente esto fue zanjado inclusive por organizaciones internacionales, por lo vea, y por los Estados Unidos. Y años más tarde lo que estamos viendo es que al parecer la complejidad del crimen organizado en Honduras hace que inclusive el expresidente que en su momento fue cuestionado para llegar al poder haya sido también parte de esta red criminal. Hablamos acerca, doctora, del papel que tendrá la justicia. Una justicia también permeada por el crimen organizado y un tema que se vuelve cada vez más recurrente en América Latina y lo vemos nosotros muy cercano, nos es muy familiar hoy en día también acá en nuestro país. ¿Cuál debería ser el papel que juegue la justicia en esta fase inicial que determinará si se lo juzga en territorio de Honduras o se lo extradita a los Estados Unidos? Bueno, hay varias cosas que me parece que son importantes poner como antecedente, ¿no? Es curioso que durante al menos los últimos diez años la actividad de la fiscalía en Estados Unidos ha sido tan importante que han sido los que han determinado la participación o no de figuras políticas dentro del crimen organizado, cuando en realidad las justicias nacionales deberían ser quienes podrían determinar este, esta o no participación de estas figuras políticas. Esto a mí me da una alarma, empezar que nuestros sistemas judiciales dentro de los países latinoamericanos no logran ni establecer ni generar responsabilidad, sino más bien promover impunidad y que tengamos que recurrir a sistemas externos y de la fiscalía estadounidense como para poder saber que tal o cual persona realmente tiene una responsabilidad sobre el crimen organizado. Además, al ser así, siempre pasa por un tema, un tema que es más de derecho internacional público y que es la competencia de quién puede o no juzgar al responsable de esos clínicos. Y ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros conocemos desde los años noventa, justamente por el tema del narcotráfico, la figura de Pablo Escobar, el gobierno colombiano pues firmó una, un tratado de extradición con los Estados Unidos para que todos aquellos que tengan culpabilidad sobre ciertos delitos, principalmente del crimen organizado para ahora y en su momento del narcotráfico, puedan ser extraditados. No todos los países tienen esto. Y tampoco, no todos los países tienen además, es un procedimiento que la extradición pasa de alguna manera por la capacidad de los Estados de autorizarlo o no. El caso del Ecuador, por ejemplo, el Ecuador varias veces ha intentado que se extradite a varios personajes, sobre todo el feriado bancario, como fueron los Isaías en su momento, y no se pudo. Porque eso, eso pasa por la voluntad de los Estados. En el caso de Honduras, el expresidente además, es un parlamentario, puede llegar a tener inmunidad y el Estado puede decidir que no autorice la extradición. Entonces, además de que los países latinoamericanos están mirando cómo se establece responsabilidades desde organismos de justicia externos, de países distintos, el tema de la capacidad de los Estados de autorizar o no, puede generar aún mayor impunidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora, se va a extender para saber si puede o no ser extraditado, si puede o no ser juzgado. Y me parece importante este punto que usted menciona, doctora Barreiro, también porque termina, siendo lo de Honduras, una voz de alerta para el Ecuador. ¿Por qué? Porque nuestro país en los últimos meses ha visto un incremento exponencial de la actividad criminal, se la relaciona con organizaciones transnacionales, y esto también de alguna manera nos hace ver que nosotros acá tenemos un marco legal y principalmente lo que dice el artículo 79 de la Constitución, que menciona que en ningún caso se considera la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana, y su su juzgamiento se sujetará a las leyes de nuestro país. Correcto. Creo que, que como digo, hay varias legislaciones en las cuales el la misma, el mismo marco constitucional o inclusive los mismos marcos penales, hacen que haya este tapón en donde dice, bueno, nos quedamos dentro de la justicia nacional. Pero eso mismo ha generado complicaciones, y como digo, si algo está pasando en el escenario latinoamericano, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Colombia mismo con SAP, su extradición, pero los impactos de la operación SAP tampoco sabemos los niveles. Lo que estamos viendo es también un terreno de mayor impunidad. Cuando hablamos de mayor impunidad, hablamos también de la capacidad de que las redes criminales puedan crecer y introducirse cada vez más en los órganos de justicia y en los órganos políticos, que son quienes deciden cuál es la responsabilidad. De hecho, nosotros en Ecuador ahora tenemos una, una ola, digamos, de criminalidad y violencia que no habíamos visto. Hemos visto, sí, vimos a meses pasados, abogados asesinados, jueces en algún momento. ¿Qué significan que es esta complejidad? Es preferible, en la lógica criminal generalmente, es preferible quedarse en las jurisdicciones nacionales de las operaciones transnacionales que generalmente llegar a los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay una cosa que no todas nuestras legislaciones son. En primer lugar, hay pena de muerte en ciertos estados y segundo lugar, hay pena perpetua. En la mayoría de los estados latinoamericanos no existe ni acumulación de penas, ni tampoco existe una pena perpetua. Es verdad, es verdad lo que estoy mencionando. Dialogamos a esta hora en Majestad Radio y también en la señal de Majestad Televisión con la doctora Catalina Barreiro, vice-rectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, docente universitaria investigadora. Permítame volver a Honduras. ¿Qué papel juega dentro del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, la actual presidenta Xiomara Castro? Recordemos que la mandataria lleva pocas semanas apenas en el poder. En realidad, en realidad, en realidad el caso político de Honduras es un caso muy particular. Honduras ha sido, digamos, tradicionalmente un país muy alineado a las políticas centroamericanas de los Estados Unidos. Y generalmente Honduras ha significado tener figuras que han apoyado ese proyecto, salvo a Zelaya. Recordemos el tema Zelaya y recordemos que además Honduras es un país con una inequidad muy grande, con una pobreza muy grande, con grandes poblaciones y con grandes limitaciones sobre todo de educación, salud, condiciones básicas. Evidentemente la élite política que llega a Honduras es parte de un porcentaje muy pequeño, que es casi el 3% que tiene toda la actividad, son los políticos y son los que siguen mandando. Y en el caso de la presidenta que tiene, que tiene esto, también tiene una relación con el expresidente y llega prácticamente por, digamos, por la misma inercia política que llegó el expresidente. La propuesta, pero, de su campaña, digamos, le permite también enmarcarse dentro de lo que creo que es el discurso de casi todos los nuevos presidentes. Anticriminalidad, anticorrupción, porque no olvidemos que además el terreno tanto de El Salvador y Honduras sobre las, lo que digamos, las pandillas transnacionales, las maras, es importante, pero son un poder. Y la criminalidad, violencia y anticorrupción es algo que es parte de eso. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la presidenta va a tener que enfrentar la decisión de juzgar al presidente porque de lo contrario va a tener una alta inestabilidad. ¿Por qué? Porque es un presidente que asumió un segundo mandato cuestionado. Y ahora es de una transparencia que no solo era cuestionado, que su hermano, porque él llega a ser involucrado porque su hermano, ya se le fijó si se quiere una responsabilidad de intervención dentro de las redes criminales. Y esto ha sido extensido a él, en donde inclusive un contador habla de que recibía maletas llenas de dinero. Y la la presidenta, al tener tan pocas semanas y además, al tener un panorama político muy débil, creo que tendrá que tomar una decisión que le permita mantener una estabilidad, no solo con su escenario interno, sino sobre todo también con su escenario regional y las relaciones con los estados. Bueno, tema bastante complejo, doctora, muchísimas gracias por atendernos y, por supuesto, por su análisis sobre esta problemática y especialmente esta alerta frente a lo que pudiera eventualmente también suceder acá en el Ecuador. Nuevamente, muy amable, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ha sido la doctora Catalina Barreiro, vicerectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales.